Hola, 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 hola. Bienvenidos a la Comunidad Tigre. Bienvenidos a las personas que están entrando a la Comunidad Tigre, que por fin veo a la comunidad, a los que entran y salen de la comunidad. Vamos a ver. Ahí, me han puesto unas cosas nuevas que ya lo estáis leyendo. Modo comentarios en directo activo. Solo pueden enviar mensajes los usuarios que hayan seleccionado el propietario del canal. O sea que voy a... He activado esta opción. Es lo mejor que he podido hacer. Activarla y ahora sabéis que... Ahora por fin veo los seguidores que ponían arriba, antes no lo podía ver. He activado este... Este canal la he activado. Solo yo puedo probar los comentarios que vea apropiados. Y bueno, como yo dije, en la comunidad va a haber directito hoy. Bienvenido a la persona que está entrando al canal de la Comunidad Tigre. Y bueno chicos, en Telegram hice también otro canal de la Comunidad Tigre, que ahí los modadores pueden escribir y eso. Y bueno chicos, como ayer no lo hice porque hice uno el viernes por la noche. Quería descansar un poco. Gracias. Gracias.